Quisiera que se me malinterprete, siempre lo digo, yo no niego que en algunos espacios vulnerables los gatos puedan representar un problema, pero ¿cuáles son esos riesgos? Porque no hay datos en España, nadie estudia eso, hay evidencias indirectas de algunas cosas que si quieren luego en las preguntas podemos entrar en más detalle, pero de forma fehaciente nadie ha documentado cuál es el alcance de esos presuntos problemas para la biodiversidad española y sobre todo no se ha documentado si esos problemas son responsabilidad de los gatos o responsabilidad de nosotros los humanos, que por cierto somos responsables del 95% de los riesgos para la biodiversidad en general. Además de esto no hay ninguna razón para pensar que la situación haya empeorado en los últimos años porque tampoco hay datos, porque de repente saltan todas las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta que los gatos llevan en España varios miles de años. Viviendo en los mismos ecosistemas que ahora supuestamente amenazan, es más, en los últimos tiempos se oye hablar mucho de gatos asilvestrados en España, extrapolando aquí lo que sucede por ejemplo en Australia. Claro, extrapolar lo que sucede en Australia con un 97% del territorio deshabitado y donde los gatos se introdujeron a mediados del siglo XIX en cantidad de decenas de miles para combatir plagas de roedores y de conejos que los mismos colonos habían introducido solo unas décadas antes es, a ver, después abandonaron el medio rural, los gatos se quedaron allí, se reprodujeron, se adaptaron al medio y se asilvestraron. Eso es la situación en Australia. Esos sí son gatos asilvestrados, pero ¿qué posibilidades hay en España de que los gatos se asilvestren? Por ejemplo, yo vengo de Canarias, ¿qué posibilidades hay de que se asilvestren los gatos en un territorio que tiene 100 veces, una densidad de población 100 veces superior a la de Australia y donde ningún espacio natural está a más de 5 o 7 kilómetros de un núcleo habitado por personas y sus gatos? Señorías, se está diagnosticando erróneamente la situación. En consecuencia, las soluciones parten de una premisa errónea y por tanto son soluciones mal fundamentadas. Los gatos de nuestro país proceden siempre de entornos humanos, tengan o no tengan propietarios. Tanto en un caso como en el otro, el único modelo de gestión viable para reducir la población de gatos sin hogar es el control reproductivo de todos ellos. Los que tienen propietarios, por sus propietarios, tienen que ser esterilizados por esto. Y los que no, deben ser dados en adopción, pero esto no es siempre posible. En todos los casos no se pueden dar en adopción. Los que no se pueden dar en adopción deben ser esterilizados y retornados al lugar en donde viven. Es lo que se conoce como el método SER. Y ustedes escucharán, como he escuchado yo, que este método no funciona. Y eso les digo que es total y absolutamente falso. Este método ha sido probado y funciona en muchísimas partes del mundo. También en ecosistemas insulares vulnerables, que siempre se exceptúan. Por ejemplo, el caso de las Islas Galápagos, donde tenían un problema gravísimo de conservación de la iguana marina, que se la comían los gatos. Han conseguido controlar y reducir mucho y prácticamente desaparecer ese problema con este método, esterilizando gatos. Lo que habían usado antes, durante décadas, matando gatos, incluso envenenándolos o disparándoles, no les ha funcionado nunca. Lo único que les ha funcionado es esterilizar. Decir que un método que es incorrectamente aplicado no funciona es una falacia. Y es que hasta la fecha el método no ha sido aplicado correctamente en nuestro país. Es decir, no se ha aplicado de forma sistemática, sostenida en el tiempo, realizada por técnicos y con un diseño científico, con el apoyo de voluntarios y sobre todo con el respaldo de la administración. No, se ha ido aplicando de forma descoordinada y solo a iniciativa de la sociedad civil, con la colaboración de algunos municipios. Pero aún así, a pesar de la precariedad con la que se ha ido aplicando, yo les invito a conocer algunos ejemplos de éxito rotundo. En Córdoba, por ejemplo, en menos de un año se han esterilizado más de 3.000 gatos. La conflictividad ha disminuido a prácticamente cero, en menos de un año. No podemos decir en tan poco tiempo que la población se haya reducido espectacularmente, porque este método requiere un poco de tiempo para que los gatos, por causas naturales, vayan muriendo, pero no se siguen reproduciendo. Bueno, no me puedo extender mucho más, porque no sé cómo voy de tiempo, pero no muy bien. Me quedan dos minutos. Ah, me quedan dos minutos. Pues me aceleré más de la cuenta. Bueno, pues entonces con calma sí que, no hablando ya de perros y de gatos, sino de la ley en general. A ver, la ley probablemente tenga muchos aspectos debatibles, como empecé diciendo, y cosas que podamos acabar consensuando, podamos, no, pueda acabar consensuando, una vez oídas estas intervenciones y todas las previas. Pero yo quisiera dejar clara aquí una cosa. Yo vengo, es verdad que soy catedrático de universidad, pero yo sobre todo soy veterinario. Llevo más de 30 años en esta profesión como veterinario colegiado, y aunque trabajo en el mundo académico, formando a otros veterinarios, conozco y me relaciono con centenares, si no miles de profesionales de la veterinaria. Por tanto, me sorprende escuchar y leer en algunos medios de comunicación que la profesión veterinaria se opone a esta ley. Por mi conocimiento de la profesión y de sus profesionales, yo afirmo que eso es falso. Evidentemente, como en todo colectivo, habrá gente que se oponga, pues porque a lo mejor le presenta conflictos de interés, de algunos de los aspectos que ahora van a quedar regulados por la ley, y que le afectan personalmente, incluso de forma lucrativa. Pero es legítimo que estas personas manifiesten su descontento con la ley, su opinión, pero por mucho que estén en puestos de representación, no se pueden arrogar la representación del colectivo veterinario. A mí, por lo menos, no me representa. Entonces, yo con esto termino diciendo que quedo a disposición de sus señorías para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Habrá 23 segundos. Bueno, lo dejamos para la... De acuerdo.